Estuvimos hablando con Luis Revilla, alcalde de La Paz, que nos decía, nos hacía conocer justamente su opinión acerca de la caída del precio del petróleo. Por supuesto que tenemos preocupación. Ustedes saben que la caída de los precios del petróleo, que además tiene mucho que ver con la presencia del coronavirus en el mundo, es una situación que nos preocupa. Por eso también estamos aquí predispuestos a discutir con el gobierno qué otras alternativas podríamos tener para cubrir esta caída de ingresos que va a afectar al conjunto del país. Sí, estamos esperando la información oficial y eventualmente habrá que hacer una reformulación del presupuesto.